¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Boria para el segundo, Carrasco para el tercero ahora, cuarto quien viene, es el piloto de la... Digo, 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 ahí me perdí un poquito, Pizarro claro que sí, al cuarto lugar y se quedó nomás Pablo Fuentes con el primer lugar, Boria, Carrasco, ese lugar. Final, final número 12, final, final número 12, 45 más años y quien va adelante es el piloto Ramírez, Alejandro Ramírez, pero luego que va con todo, también remete ahí el piloto. Gonzalo Muñoz, ahora se mete Alberto Pino, es Lobo, 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 Lobo que lleva a la delantera, Enrique Lobos, Ramírez para el segundo lugar, tercer lugar para Gonzalo Muñoz, Alberto Pino para el cuarto, Boria, la pelota con todo, ¡uy! Final, final, final número 13, la más 11 años y quien va con todo ahí es Valentina Ramírez, Valentina Vergara para las primeras posiciones. Valentina Ramírez se escapa ahora un poquito, la princesa, la sultana al segundo lugar, en el tercer lugar para Florencia Fernández, más atrás quien se mete, María Olivia Bravo y un poquito más atrás, Micaela Fernández. Primer lugar entonces, al igual que las mangas anteriores, el piloto Valentina Ramírez que se está quedando con esta final número 13. Final, final, final número 14, damas, Rocío Pizarro ya con la delantera, Antonio María para el segundo, María Jesús Teta para el tercer lugar, Alfaro Bichel para el cuarto. Son las damitas de 14 años quien están en competencia en estos momentos, final número 14, Rocío Pizarro ya con una tremenda ventaja, amplia ventaja, se está quedando con esta final. Antonia Boríe para el segundo lugar, con un muy bonito andar, Antonia, tercero para María Jesús Teta, Michelle Alfaro también se mete ahí, Cata Bravo, final, entonces número 14. Final, 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 final número 15, damas, 17 y más años, Fernanda Matamoros nuevamente toma la delantera, Catalina Opasso para el segundo, no, Catalina Aravena para el segundo, tercer lugar para Catalina Opasso. Aravena Opasso entonces, segundo y tercer lugar, el primer lugar es para Fernanda Matamoros, nominadora absoluta, ahora está este 15. Final, 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 número 19 y es Julián, 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 Julián Martínez que lleva la delantera. Los hermanos cantan con todo atrás, tratando de darle alcance, uno por fuera, otro por dentro, también se mete Riveros, Benjamín, Riveros, tratando de darle alcance ahí a Julián Martínez, el cuti. Pedro Ábrigo al segundo, ahora, los de negro me confundieron, es Pedro Ábrigo al segundo lugar, claro que sí, los hermanos cantan al tercero y cuarto. Primer lugar entonces para Julián, Julián Martínez de la Conde que se queda con el final. Tremendos corredores, los expertos, 10 años. Final, 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 número 20, experto 12 años y ahí va el bala, el bala biker con arriesgada y con Roy dándose con todo, por arriba se va Roy, por dentro se viene el bala biker, ahí va con todo el bala biker, asediado por Renato Roy y Ignacio arriesgada. Vamos a ver si aguanta la presión, el bala biker, lo sube un poquitito ahí arriesgada, se frena el bala, se va por fuera, ahora se la juega, también viene Renato Roy, vamos a ver qué pasa, se mete nuevamente el bala, ¡ay, ay, ay! Tremenda caída ahí entre arriesgada y el bala biker y esto lo aprovecha Bastián Aguirre de San Pecarras. Final, 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 número 21, experto 14 años y es Tomahawk, Tomahawk que va peleando con Vicente Pino, primero, ¡oh my! Tremenda caída ahí de Vicente Pino con Alonso, Figueroa ya está recuperado, está todo bien, Vicente Pino ahí sacó un poco la peor parte, el primer lugar entonces quedó Tomahawk, el segundo lugar para quién, para el 76, Kevin Acevedo, el compañero, está recuperando ahí, Vicente Pino. Final, 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 número 22, experto 15 años, ¿quién va adelante? El Nico, el Nico Vega, primer lugar, el segundo lugar que lo trae, Benjamín Godoy ahora, también se mete Betty Jr., también, ¡oh!, peleando ahí por el primer lugar, pero el Nico Vega no da tregua, señores, el Nico, la Vega peleando con todo ahí, con Benjamín Godoy, dándose con todo, vamos a ver qué pasa, es el Nico, es el Benja, por dentro se va el Nico, también se mete el Benja, es el Nico, es el Benja, es el Benja, es el Nico y Benja. Tremendo Carrerón. Semifinal, 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 experto 17 y más años, y la delantera para quién, para Matías Osorio, segundo lugar para Rodrigo Aguayo, tercero se mete Donoso, cuarto quedó Ruz, quinto Pardo, más atrás Serrano, solo entran cuatro, al parecer solamente cuatro adentro y el resto fuera. A eso, Osorio, Aguayo, Donoso, Ruz, ahora se mete Pardo, Pardo que pasa al cuarto, Pardo que pasa al cuarto, se mete cuarto lugar, vamos a ver qué pasa, ¡uy! Llegada muy estrecha ahí entre Pardo. Semifinal, 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 experto 17 y más, Claudio López, Gilles en las primeras posiciones, Tessner va por fuera, también Pizarro, por dentro se mete Santos. Primer lugar López, segundo Gil, tercero Tessner, la pelea está por el cuarto lugar entre Santos y Pizarro, Santos que se mete ahora, Santos que queda quinto, vamos a ver qué pasa, el gol viene sexto. Tremendo Carrerón que se está mandando, solo quedan cuatro adentro y el resto fuera, López, Gil, Tessner, Santos. Final, 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 número 23 y que va adelante, ese es el piloto Claudio López, Claudio López, Osorio que se mete por dentro, se la juega Osorio ahí, también se la juega Aguayo, primer lugar para Claudio López, segundo para Osorio, también va Gilles con todo. Trimendo Carrerón que está haciendo Claudio López, volviendo a las pistas, Osorio que se la quiere jugar por fuera, también Gilles, se va por arriba, se va por adentro, Osorio va con todo, al alcance a la, uy, que llegada Claudio López, Osorio, Gilles. Final, 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 número 24, Elite Damas, solo dos representantes para esta carrera, Renato Urrutia y Rayena Aguayo. Final, 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 número 25, Elite Elite, Elite, José Concha. Concha Goku en primer lugar, el segundo lugar era para Bastián Martínez, tercero se metía Bruno Labañino, también lo sería Aguirre, más atrás, Diego Aguirre. Goku, Goku en primer lugar, Bastián Martínez para el segundo, tercero Elías Aguirre, cuarto Diego Aguirre, más atrás, Bruno Labañino, nada, está dicho todavía, todo puede pasar. Es José Concha, Goku al primer lugar, segundo lugar para Martínez, no, es para Elías Aguirre, para el canalito Aguirre, segundo, tercero Martínez, cuarto Aguirre, Diego, quinto Labañino. ¡Gracias!